El Ámbito.com Junior Olimpia, juego válido por la vuelta de la Libertadores este jueves. El Tiburón, con un ambiente de fiesta, está concentrado en realizar un buen partido y lograr la remontada. Claro, esa es la idea, es nuestra convicción, es nuestra mentalidad. Obviamente que somos conscientes, no va a ser un partido fácil, no es una llave fácil. Tenemos todo el respeto hacia el rival, pero somos conscientes también de que estamos en casa, de que tenemos un gran equipo y bueno, solamente es esperar el inicio del juego con toda la tranquilidad, con toda la paciencia porque sabemos que es un equipo que va a estar esperándolo de atrás y tratar de hacernos daño con el contragolpe. Entonces, con todas esas cosas que pueda mostrar el rival, nosotros ser conscientes, obviamente que se puede ganar el partido desde el inicio o al minuto 80 o 90, que también es válido. Soy de poco bailar, de poco esas cosas, pero más importante es nuestro juego. Sé que la gente va a disfrutar de un fin de semana completo. Los más jóvenes tienen la convicción de lograr el propósito esta noche en casa. Harlan confía en que el trabajo en equipo y la paciencia será la clave. Bueno, siempre nuestra mentalidad y nuestro objetivo es ganar todo lo que se nos cruce por delante. Pienso que ahora en nuestras cabezas no está la palabra de quedar eliminados, está la ilusión de hacer un buen partido, de ganar esa fase y poder pasarlo bien tranquilo. Ser igual porque somos los 30 los que vamos a sacar esto adelante. Aquí no gana uno solo, aquí ganan todos y una sola familia con el hincha también. La paciencia siempre está recargándose en todos los entrenamientos, tranquilidad, que en cualquier momento con los jugadores que tenemos adelante pueden convertir un gol. Díaz, el jugador de la victoria en comienzo de liga, espera realizar un buen trabajo en el torneo internacional. No, pues contento poder jugar en la Libertadores con un club como este de Junior, es algo muy lindo que me llena de satisfacción y seguiré luchando para conseguir nuevos objetivos y metas que tengo por cumplir. Patricio Lustó encabezará el equipo de árbitros argentinos que tendrá a cargo este compromiso. Andrés Fontalbo Díaz, elámbito.com Elámbito.com